Todo país, todo pueblo, tiene historias que lo identifican, y otros tienen relatos que se han ido gestando de generación en generación, en algunos casos para asustar a residentes jóvenes y mostrarles los peligros si no hacen lo que le ordenan. Justo así, es la leyenda del hombre verde o Charlie Sin Cara. En Pittsburgh, Pennsylvania, a los niños se les suele asustar con que si deambulan hasta muy tarde por las calles de la ciudad, se les aparecerá y acechará un tipo con la cara totalmente desfigurada, orificios vacíos donde alguna vez estuvieron sus ojos, y grotescos agujeros en todo su rostro. La leyenda dice que Charlie Sin Cara era un trabajador de utilidad que fue matado por una línea de alta tensión caída. Se le quemó la cara y la piel se tiñó de verde. En otra versión de la historia, Charlie Sin Cara fue alcanzado por un rayo, no a morir, y se deslizó en una vieja casa abandonada donde vivió el resto de sus días, saliendo solo de noche para aterrorizar a los residentes de la zona. Testimonios hay por montones, y a medida que la leyenda se propaga, las apariciones de este hombre se volvieron más frecuentes y a la vez terroríficas. En esas típicas conversaciones de fogata, tenía que aparecer, en algún momento, el tema de este ignoto hombre, hombre deforme, que podía verse durante la noche al pie de la carretera, fumándose un cigarrillo, mientras el humo se le escapaba por las mejillas. A veces se le veía con paso tambaleante, y otras, con el cuerpo erguido y la cabeza inclinada hacia algún lado, acechándote de manera amenazadora. Sin embargo, esta leyenda tiene un origen real. Raymond Robinson, nació el 29 de octubre de 1910, en el condado de Beaver, Pennsylvania, el 18 de junio de 1919. Cuando tenía 8 años de edad, Raymond se dirigía a una especie de piscina natural, con algunos amigos. Cuando se detuvo para subir al puente morado, para ver si un nido de pájaros contenía cualquier tipo de aves o huevos, se entiende que el puente desde entonces ha sido derribado y sustituido. Este llevaba un cable eléctrico de 22.000 voltios de electricidad. También se sabe que otro niño, Robert Little, había muerto después de tocar el cable el año anterior. Debido a esto, los otros niños tenían miedo de subir las vigas del puente, pero Raymond no. Como Raymond subió al puente, se resbaló y cayó, tocando su cara y parte superior del cuerpo en el cable mientras caía al suelo. La descarga eléctrica que sufrió produjo una fuerte explosión y Raymond fue gravemente herido. Por desgracia, su rostro parecía como si se hubiera fundido con un soplete. Sus ojos se habían ido, su nariz se había ido, sus labios y las orejas fueron terriblemente desfigurados. Su brazo izquierdo estaba quemado por el codo y la parte superior del torso estaba mal cicatrizada. Como resultado, Robinson pasó un tiempo considerable en los hospitales de Pittsburgh después del accidente. Pero las numerosas cirugías poco sirvieron para mejorar su apariencia. Según la familia, desde esa fecha que la vida de Raymond se hizo muy complicada. Había gente que le gritaba desde afuera de su casa para que mostrara su rostro. Lo insultaban, lo molestaban e incluso habían policías que iban a la casa a verlo. Es por ello que Raymond decidió alejarse de la sociedad y sumirse en las botellas de alcohol. Producto de esto mismo, borracho, vagaba por las calles y carreteras de la zona, en donde se le solía haber tirado detrás de los arbustos y caminando vagamente arrastrando los pies. Con los años, los residentes locales transmiten cuentos de él a sus hijos y nietos. Y la historia creció hasta proporciones míticas. Robinson detuvo sus largos paseos durante los últimos años de su vida y se retiró al condado Centro Geriátrico Viver, ahora llamado Friendship Ridge, donde murió el 11 de junio de 1985 por causas naturales. Raymond Robinson está enterrado en el cementerio de Grimeview, con vistas al sitio del Puente Viejo, cerca del lugar donde fue herido, el lugar que solo traería desdichas para el tiempo que estuvo con vida. No olvides dejar tu opinión de este tema en la caja de comentarios. Un saludo a todos, soy The Cris Alfaí. Adiós.